Sistema de ecuaciones, vamos a hallar los valores de x y y, aquí a la primera ecuación lo vamos a multiplicar por 3, muy bien, y a la segunda ecuación lo vamos a multiplicar por menos 2, 3 por 2 me da 6, x, signo más, 3 por 5 me da 15, y igual a 3 por 31 me da 93, muy bien, menos 2 por 3 me dará menos 6, x, menos por menos me da más, 2 por 2 me da 4, y igual a menos 2 por menos 1 me dará 2, muy bien, sumamos 6x con menos 6x se va, 15 más 4 me da 19, y igual a 93 más 2 me da 95, 19 pasa a dividir a 95, 95 entre 19 me da 5, muy bien, vamos a reemplazar ahora en esta ecuación de negro, en vez de y voy a colocar 5, entonces me quedará 3x menos 2 veces 5 igual a menos 2, me quedará 3x igual a menos 2 por 5 me dará menos 10, igual a menos 1, 3x se le igual a menos 10 pasa a sumar, me dará menos 1 más 10, entonces de aquí vamos a obtener que 3x va a ser igual a 10 menos 1 me da 9, este 3 pasa a dividir, entonces 9 entre 3 me da 3, y eso serían las respuestas.